Uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano en los últimos tres años es Oribe Peralta, figura de Santos Laguna en la Liga MX y que tiene como cuenta pendiente trascender con la selección mexicana. Él nació en Coahuila en 1984, le costó varios años y esfuerzo poderse consolidar en primera división, ya que desde su debut hace 10 años con Morelia hasta el clausura 2006, vagó con el equipo michoacano y Monterrey sin mucha fortuna. Para la apertura 2006 llegó con Santos como su gran oportunidad y de inmediato respondió con goles, sin embargo decisiones técnicas lo mandaron un año a Jaguares, solo para volver a Torón más fuerte y decidido que nunca. Poco a poco fue adueñándose de la titularidad y así llegaron los primeros títulos tanto en el clausura 2008 como en el clausura 2012. Hoy Peralta es una leyenda de Santos, al ser el tercer máximo anotador en la historia del club. Lamentablemente su brillante carrera no ha podido confirmarse con la selección nacional. En 2005 debutó de la mano del técnico Ricardo Lavolpe en partidos amistosos contra Argentina y Polonia. No volvió a ser convocado hasta el 2011, para seis compromisos entre ellos la Copa América de dicho año, un duro fracaso del tricolor. Sin embargo en octubre de ese año todo comenzó a cambiar para Oribe, al ganar el oro en los Juegos Panamericanos en Guadalajara y un año después ser el referente del cuadro verde, que venció a Brasil y asombró al mundo entero con el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras varias lesiones, Oribe Peralta está de nuevo con el equipo de José Manuel de la Torre y pese a solo tener 16 partidos con la selección mayor. Es uno de los hombres en los que más confía la afición, rumbo a Brasil 2014.